¡Y qué! ¿Qué me puede venir bien? A ver, teniendo en cuenta que ya tipo Hada no va a ser Y conociendo el resto de tipos Tenemos planta, agua, fuego, roca, dragón, siniestro Y me queda un tipo Me queda un tipo, me queda un tipo Me queda un tipo, ¿cuál es ese tipo en lucha? Vale, teniendo en cuenta todos esos tipos Me voy a poner octa boom Me voy a poner octa boom A ver, y me voy a poner octa boom porque creo que es el único Ah, no, espérate, no, no, que igual me sacan tipo lucha No, no, yo voy a sacar octa boom porque digo, a ver Octa boom es el único que puede resistir cualquier tipo que me encuentre No, no puede resistir si me sacan lucha Así que vamos a ir con Sirfetch Que Sirfetch sí que diría que puede resistirlo todo Y podría hacer frente de prácticamente cualquiera Vamos con Sirfetch Y a ver quién es el primer líder al que nos enfrentamos No nos vamos a enfrentar a todos, evidentemente De los siete me voy a enfrentar a tres Uno en cuartos, otro en semis y otro al final Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando El primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas Por un lado tenemos a José Ángel, recomendado por el mismísimo campeón Y por el otro tenemos al experto en tipo Agua, Casey, la ola embravecida Vale, Casey No sé si esto es aleatorio o está preparado Entiendo que estará preparado Veo que te has vuelto mucho más fuerte Que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón Vaya ojo tiene Pero tú ni eres el campeón ni lo serás Porque pienso venceros a ti y a Lionel Esta vez no voy a subestimarte Con la fuerza de la energía Dinamax, la corriente de mi Pokémon Arrastrará hasta el fin del mundo Bueno, ya veremos ¿Qué pasaría si el líder ganase al campeón? Entiendo que ese líder pasaría a ser el nuevo campeón Y el campeón pasaría a ser ese líder O se haría un casting, digamos Para ver quién sería el nuevo líder de ese gimnasio No lo sé, la verdad Vale, a ver Combate contra Casey Gol y soport Bicho agua Vale, bicho agua No es Farfait la mejor elección No, ni mucho menos Mi corriente va a arrastrar a tu equipo Por eso ni a qué decepción se va a llevar Sí, sí, ya veremos Casey, ya veremos No, no te flipes Bicho agua, a ver Escaramuza es poco eficaz Demolición es poco eficaz Hoja aguda es neutra Pues hoja aguda Hoja aguda Y ya sabéis que el Golisopod Si lo dejamos tocadito Tiene la habilidad de huida Vale, le hemos quitado poco Le hemos quitado bastante poco Hidroariete Lo vamos a aguantar más o menos bien Y otra hoja aguda Va a hacer que el Golisopod huya Otra hoja aguda Va a hacer que el Golisopod huya ¿Verdad? Retirada, vale Huida no era la habilidad Es retirada Huida es para huir de los combates Pelipper Joder, no tienes otra Pokémon, tío ¿En serio? Pelipper Pelipper con Jovizna No solo Pelipper Sino Pelipper con Jovizna Vale, a ver Drenado Se me ocurre drenado Con la avalancha Se me ocurre drenado Con la avalancha Creo que el Sirfetch Va a ser importante En este combate Con esa hoja aguda Pero es que justo Los dos primeros Pokémon Que me he sacado Uno es bicho Y hace que sea neutro Y el otro es volador Y también hace que sea neutro Esa hoja aguda Así que Mal Mal, mal Me habría venido bien Tipo eléctrico Sinceramente De hecho Si lo llevas a ver Creo que se pueden hacer cambios Antes de los combates Y tal Y si lo llevas a ver Pues igual habría cambiado de Pokémon Pero es que no soy adivino No sé Contra qué líder me voy a enfrentar Vamos con Vamos con avalancha Vamos con avalancha Por ese Pelipper Hidropulso Vamos a ver lo que me quita Por favor no me confundas Aguantamos más o menos bien Avalancha Avalancha tiene que reventarlo Avalancha Un PS tío Un PS tío Un PS Recuperamos con los restos Pero un PS tío De verdad Un PS es tocar los huevos De verdad Respiro No se va a curar completo Lo vamos a hacer presa maxilar Cosa que hace que no pueda cambiar Y yo creo que otra presa maxilar Ahora lo matamos ¿No? Sí Vale Otra presa maxilar Lo matamos A no ser que haga restaurar todo O que vuelva a hacer respiro Que también podría ser Estoy pensando en meter una avalancha Lo que pasa es que la avalancha Si la fallamos No vamos a una mierda Voy a hacerlo A ver si hace respiro Vale Hace respiro Bien Bien porque si no Creo que se recuperaba más De lo que yo lo quitaba Sí La avalancha ahora lo mata Si golpea Vale Golpea Bien Bien vale Peliper fuera ¿Perdón? ¿Por qué la avalancha Ahora no ha sido eficaz? ¿Qué? ¿Ha sido por el viento afín? ¿Qué pasa con el viento afín? ¿Por qué con el viento afín La avalancha no es súper eficaz Al peliper? Yo estoy flipando Tío Igual aquí sois todos expertos En Pokémon Y lo sabíais Pero yo no lo sabía Yo me acabo de enterar Es que esto no lo había visto yo En mi vida Con el viento afín La avalancha No es súper eficaz Vale Pues nada pues Pues siempre aprendes Algo nuevo en Pokémon ¿No? Siempre Cada día que juegas Aprendes Cosas nuevas Barra Skiuda Voy con Sirfech Evidentemente con la hoja aguda Creo que es Lo mejor que tenemos Contra estos Pokémon Hidroariote Problema que Sirfech No es un Pokémon rápido Que la hoja aguda No tiene estado a favor Porque no es tan potente Pero el barra Skiuda Por ejemplo Pues lo podemos matar Con un golpe Vale Vale, vale, vale Golizopod Otra vez Golizopod Vale A ver Aquí con ir con un Pokémon rápido Lo vamos a matar Aquí Con ir con un Pokémon rápido Lo vamos a matar Así que vamos a ir con Cinderace Más rápido con Pokémon Que lleva Que acertan el nombre Pues creo que no No debe haber Vamos con Cinderace Como digo Está en rojo Vale A ver Va a curarlo Espero que no Vale, no No lo cura Golpecabeza y fuera Vale Golizopod Vale Vale, quedan dos Quedan dos Nos quedan dos Corbin y tal 58 Siki A ver Es que tengo Ya medio equipo Sin utilizar También lo sigo Podemos cambiar de Pokémon No tenemos por qué utilizar Asifet No sé que tendrá De últimas No sé que puede tener De últimas Vamos con Constagón Quizá No lo sé O podríamos ir Vamos con Constagón Tío Hace que no utilizamos A Constagón Mucho tiempo Hace mucho tiempo Que no utilizamos A Constagón También porque No estamos encontrando Tampoco Pokémon Contra Contra lo que utilizarlo Vamos con A Constagón Le metemos aquí Un tajumbrío Y a ver Vale Casey por ejemplo Es uno de los líderes Que no me hizo Gigamax En su momento Porque Pues Pues no era el momento De tener fases finales Ahora sí es el momento De tener fases finales De alguno Pokémon Y me va a hacer Un Gigamax No, seguro ¿No? La cosa es ¿Qué Pokémon de tipo agua De esta generación Tiene Gigamax? No tengo Ni idea Es que No tengo ni idea De qué Pokémon Me puede hacer ahora Gigamax Ah bueno Pero antes Va a ser Trennau Va a ser Trennau ¿No? Sí Va a ser Trennau Vale No sé por qué Me he extrañado tanto Sí, claro Trennau ¿Quién va a ser? Vale Lo que pasa Que la otra vez Fue un Trennau Dinamax Y ahora va a ser Trennau Gigamax Va a ser la diferencia Trennau es tipo Roca-agua O agua roca Claro Sirfetch Si lo tuviese a tope de vida No me lo pensaba Pero no lo tengo a tope de vida Yo no sé si va a aguantar Un golpe de De Trennau La verdad Otras opciones Pues tirar de tipo lucha Claro Tipo lucha Puede ser Sirfetch O puede ser Octagon Vamos con Octagon Me quedo solo un poco Mejor dicho Ese es mi último Es en la manga Vale Drennau Drennau Que va a ser Drennau Gigamax Ya os aviso Y nosotros vamos a tirar De Dinamax Y de Maxipuño Que es super eficaz Y ya está Tendríamos que haber guardado Un poco a Sirfetch Si No había pensado yo En que el Gigamax Iba a ser Drennau Tendría que haberlo pensado Antes Y Y nos habría ido mejor En este Último combate Digamos Este último enfrentamiento Pero a ver Yo creo que con Octagon También podemos ir bien No creo que ese Drennau Tenga nada para hacerle a Octagon El público hace la ola Pero tú harás un océano Drennau Gigamax Hízate Pues ahí que va Ahí que va Drennau Gigamax Que la verdad es que mola Mola Ahí está Es una Tortuga levantada Básicamente Ahí está Drennau Nivel 53 Ojo que ya se van acercando El nivel Y vamos a por ello ¿No? Octagon Maxipuño De Octagon Ahí que va Ahí que va Ahí que va Y ahí que lo va a agonizar Como si nada ¿Qué hace esto? ¿Sube el ataque? Vale, sube el ataque Importante eso Importantísimo eso ¿Un axilito? ¿Esto qué es? ¿Tipo tierra? ¿Tipo tierra o tipo roca? No lo sé Tormenta de arena Vale, mete el tormenta de arena Que me golpea a mí A Drennau Vale, hemos subido el ataque Así que ahora El maxipuño va a quitar más Y nos quedaría todavía Un tercer turno Del Dinamax Vale, lo dejan rojo No sé si lo va a curar Ahora no, digo En el siguiente turno Maxilito de nuevo Vamos a ver lo que nos quita Vale Quita Quita, eh Quita Está tocatito hasta aún Pero En principio Somos más rápidos Y el maxipuño lo va a reventar Vale, no cura No lo cura Y Drennau Que va a caer Vamos a vencer a KT Vamos a ganar estos Cuartos de final Del torneo de finalistas Vamos a llegar a semifinales Donde nos enfrentaremos A otro líder Otro líder con gigamax Pues podría ser Nerio con un gigamax Pues podría ser Podría ser Vale, si nos ponemos a pensar En los que nos han usado Gigamax Y los que no Creo que solo hay Tres líderes Que no han usado el gigamax Vale Uno O una Es Casey El otro es Percy Del primer gimnasio Y el otro Que no ha usado gigamax Ha sido Nerio Pues espérate Y Roy tampoco Roy tampoco En el combate doble O si No, creo que en el combate Doble con Roy No hubo tampoco Dinamax Ni gigamax Ni nada Pues todos son cuatro líderes Percy Casey Merio Y Roy Pues yo creo que nos vamos a enfrentar A tres de los cuatro Y la victoria es para José Es que vence a Casey Por segunda vez Tienes una presencia Intimidante No he sido capaz de vencerte Ni usando la energía Deño Max Ahora que lo pienso Sonia ha hablado muy bien De ti De tu talento Tal vez Si hubiese tenido en cuenta Lo que decía No me encontraría En esta situación ahora Todo ganar Tiene la mirada Cuesta en ti Tu deber ahora Es ganar todos tus oponentes Y llegar hasta la final Y con esto concluyo El primer encuentro El segundo encuentro Empezará en breve Oh, vale Mira que lo tenemos aquí Vale, vale, vale Pues ya sabemos A quién nos vamos a enfrentar Vale, Judith ha ganado a Morris Nerio ha ganado a Naboru Y Roy ha ganado a Pérez Sí Nerio y Roy Se van a enfrentar entre ellos Vale, pues ha fallado mi teoría Ha fallado mi teoría No nos vamos a enfrentar A tres de esos cuatro Pero sí que nos vamos a enfrentar A dos de esos cuatro A dos seguro Porque nos vamos a enfrentar A Nerio o a Roy Vale, Judith va a ser La siguiente rival Vale A ver Ahora si me acerco aquí ¿Puedo verlo? Vale, no No puedo verlo Vale Sabemos Tenemos información Tenemos información Vale Tenemos información de que Vamos a enfrentarnos a Judith Quiere decir esto Que Podríamos cambiar un poco el equipo Sí Claro Ahora que sabemos A qué nos vamos a enfrentar Podemos coger Y cambiar el equipo Y si sabemos que nos vamos a enfrentar A tipo lucha Pues hombre Grimsenal Tipo hada Pues puede entrar perfectamente Y podemos quitar a Drenaw Que no me va a aportar No me va a aportar nada en este combate Tampoco lo va a hacer obstagún ¿Veis? Aquí podemos ir tirando ya un poco de esto ¿No? Mr. Rhyme A ver Mr. Rhyme ¿Puedo tirar de él? Bueno No te creas No te creas A ver El tipo hielo Hielo psíquico Lo voy a poner en el equipo Pero No te creas No te creas Vale Contra este tipo lucha Hombre Clave Corbinate Clave Corbinate Que yo creo que lo voy a poner primero Y después Mr. Rhyme Hombre Mr. Rhyme tiene psíquico Si no me equivoco Mr. Rhyme tiene psíquico Podría ser útil Y Grimsenal Lo tenemos aquí con la cara Antonio Choque anímico También eficaz Contra los tipo Contra los tipo lucha Wizzing Por supuesto También Cinderace No es que tenga nada Pero es un poco más rápido Y tampoco es que tenga muchas más alternativas Y Sirfech Bueno pues también es neutro Digamos a los tipos lucha Así que podría ser también una buena opción Vale pues estamos Estamos listos Estamos listos Y esto de Saber el rival Pues nos permite estas cosas Nos permite poder utilizar equipos diferentes Nos permite tener 10 Pokémon 10 Pokémon Y sacar a los 6 mejores Para cada combate Vamos sobre ello Vamos contra Judith La segunda ronda del torneo finalista Está a punto de comenzar ¿Cuál de nuestros 4 contendientes Se alzará con la victoria? No se despeguen de sus asientos Porque esto está al rojo vivo Por lo largo tenemos a José Ángel El tenazo aspirante Que en la primera ronda venció a Casey Tras encargarse de ver Todo el espontáneo que apareció Para sorpresa de todos Que se enfrentará a Judith La karateka prodigio de Galar Esta vez si lograréis perturbar Vuestra calma espiritual Con mis ataques Que empiece el combate Vale Pues que empiece el combate ¿El Judith me sacó Gigamax? Creo que sí Creo que sí ¿Qué Pokémon fue? No tengo ni idea Estoy pensando Vale Estoy aquí callado Porque estoy pensando ¿Qué Pokémon me sacó? No me acuerdo Bueno Hablucha Hablador lucha Vas a ver lo que soy capaz No importa que me lleves Una victoria de ventaja Volador lucha Este es Hablucha Vamos con Vamos con vuelo Vamos con vuelo No voy a hacer el picotaladro Por ahorrar tiempo Adiós Patada de salto alto No falla Vale Perfecto Venga Hasta luego Hablucha Y como me hagan otra vez Patada de salto alta Mientras estoy volando Se suicida Se ha suicidado Tío Se ha suicidado Hablucha Tío Vamos a ver Pero Judith es tonta Que sí Sí Sí, sí, sí No voy a repetir esa pregunta Sí, es tonta Vale Falinks Tipo Tipo lucha puro Lo que ha hecho con el Hablucha me parece lamentable Vale Somos más rápidos que Falinks Vuelo Vamos a ver qué hace Tumba rocas Vale Tumba rocas no golpea Usamos vuelo Y no sé si va a caer de un golpe Sí, ¿no? Sí Queda de un golpe Falinks Vale De momento De momento fácil De momento sencillito el combate Dos de todos Siguiente Graf Glob Este es el pulpo Este es el pulpo Vamos a seguir luchando No sé si es tipo agua también Pero vamos Aunque sea tipo agua Es tipo lucha seguro Y el vuelo No sé si lo va a matar Pero Sí que lo va a meter bastante Vamos con vuelo Vamos a ver qué hace Una patada de salto alta Esta estaría bien, ¿eh? No Submisión Vale Submisión me quita 52 PS No mucho Creo que submisión Es el que te quita los PS que tiene Creo Bueno, Graf Glob He caído un golpe también Corbinite es que es la hostia, ¿sabes? Corbinite es que se va a hacer el combate solo He sacado a Mr. Raimi y a Grisnarle Pero No sé si lo voy a utilizar Sirfetch Pues seguimos A ver Podría cambiar de época con el tal Pero Si Corbinite puede con todos ¿Para qué? ¿Para qué cambiar? Si Corbinite se va a hacer el combate entero Bueno Bueno Sirfetch vamos a ver qué hace Demolición Vale, Demolición no va a golpear evidentemente Si hubiese hecho danza espada Me habría molestado más Porque habría aprovechado el turno Pero vamos que si Fetch Queda un golpe también Mejor viréis a esos combates solos Queda uno Queda uno Que no sé quién es Pero debe ser un Pokémon Gigamax Ah, Machamp Vale Machamp, sí Sí, supongo que Machamp fue el de la otra vez Sí, sí, puede ser Puede ser, puede ser Me suena haber visto a Machamp Gigamax Pues ¿Qué quieres que te diga? Vamos por delante Nos jugamos el todo por el todo Yo también pienso luchar al brazo partido Sin darme a torcer Bueno Lo de Corbinite es Es una locura Lo de Corbinite es Es una locura, tío Vale Dinamax Maxiciclón A ver cuál quita más Quita lo mismo Pues a este mismo Que tiene más Más PP Vamos a por ello Vamos con nuestro Corbinite Dinamax Contra ese Machamp Gigamax Y ya está Y adiós combate Y adiós combate Porque Corbinite Se los ha cargado todos de golpe Menos a Aulucha Que se ha suicidado Lo de Aulucha Ha sido un poco lamentable Y acabo Vamos a rezar con todo Es hora de Gigamaxizarse Pues hay que más Gigamaxizar a Machamp Y nosotros que vamos a pasar Completamente La verdad Sí, sí Gigamax Machamp Muy bien Machamp con los ojos amarillos Con los brazos ahí a tope Y Machamp Que se va a llevar una buena Sí, sí, sí Vamos a tocar con el Maxiciclón Y vamos a ver Si cae un golpe Ese Machamp Un PS Esto de quedarse un PS Molesta Maxignición ¿Por qué tiene Maxignición? Machamp ¿Qué ataque de tipo fuego tiene? Machamp Ni idea El sol pega fuerte A ver, igualmente va a caer de un golpe Además hemos subido la velocidad Restaurar todo Vale, pues no va a caer de un golpe Si hace restaurar todo Claro No va a caer de un golpe Pero No le sirve de nada usar restaurar todo La verdad No le sirve de nada Porque va a chavar así Cae De un golpe De un golpe Aunque sea la segunda Y ganamos a Judit En estas semifinales Llegaremos a la final Contra Nerio O Roy Wissing que sube de nivel Y listo Listo Pero listísimo Corbinate y Celso Combate solo Me has vencido Pero he aprendido la lección La próxima vez Te esperaré en pie de ganar Vale, lo que tú digas Pues vencemos Vencemos Bien Y así es como José Ángel Arrebata la victoria Judit Muchas gracias He disfrutado Cada segundo de este combate Preferiría haber ganado Por supuesto Pero he de admitir Que ahora siento Una sensación de serenidad Ha sido en cierto modo Un combate ideal Espero que todas las personas Y Pokémon que conozcas Mientras continúes con tu camino Siga enriqueciendo tu espíritu Vamos por concluir Este encuentro El próximo comenzará en breve Y el próximo lo gana Roy Vale No sé por qué me lo esperaba Oh, menudo victoria Roy ha derrotado a Ennerio En un encuentro portentoso Pues ya tenemos rival en la final Va a ser Roy Hermanita No puedes entrar aquí Perdona José Ángel Le pedí a mi hermano Que me vengase Pero ha perdido ante Roy Y ahora por su culpa Todos van a pensar Que somos una familia De inútiles Tampoco es eso mujer Lo que pasa es que Roy Es fuerte con ganas Al menos he podido Demonstrar al público Que se puede llegar lejos Sin usar la energía de Dinamax Ya lo sé Y por eso mismo Tendrías que haber ganado Pero vale No me quejaré más Porque es verdad Que te lo has currado bastante Ahora no me queda Otro que animarte a ti José Ángel Tienes que ganar Sí o sí Perdona por darte palica Antes a la final Roy te espera la cancha Sal y enséñale Lo que vales Vale Pues Lleva 22 minutos de vídeo Así que evidentemente Nos vamos a enfrentar a Roy Ahora Y no mañana Vale Cambios 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 de que Me sobra alguien Es que Mr. Raim Es tipo hielo Puede ser útil Grisar Es tipo hada Puede ser útil Wizen es tipo hada Puede ser útil Sirfetch es un gran Pokémon Puede ser útil Cinderace No Cinderace no puede ser útil No Estoy pensando no No Cinderace no es útil O sí Claro No es útil O sí O sí es útil Porque saca Pokémon raros No saca todos tipos de dragón Ni mucho menos Vale A ver ¿Qué hacemos? Es que quiero meter a Octagon Quiero meter a Octagon Pero a Octagon ¿A Octagon qué? ¿A Octagon qué? Es tipo siniestro Al final ¿Qué me puede aportar? Nada Realmente me puede aportar muy poco Lo vamos a quedar así yo creo Y vamos a poner de primeras Necesito de primeras un Pokémon rápido Es que no sé si incluso Cinderace de primera De primeras Y no sé si preparar Quizá un combate doble Voy a dejar así Cinderace with him Porque No descartéis para nada Un combate doble Contra este Vale Roy tipo Tipo dragón La otra vez me Me hizo lo del combate doble El tema de la tormenta de arena Que metió No sé si ponerme Las botas gruesas Estas Uf Las botas gruesas Pueden ser interesantes No, espérate Las botas gruesas No, no Las botas gruesas No son las gafas protectoras Vale, no, no, no Las gafas protectoras Podría Podría estar bien quizá Se lo voy a poner aquí Le voy a quitar la tabla duende Y lo vamos a dejar así Venga Vamos a dejarlo así A ver qué pasa A ver qué pasa, ¿vale? Vamos con Cinderace de primera No sé si será combate doble Combate individual Yo creo que va a ser individual Yo creo que va a ser individual Me va a sacar un dragapull Que lo he sacado otra vez Yo creo que va a ir por ahí la cosa Ha llegado el momento Bienvenidos todos a la final Del torneo de finalistas Quien se enfrentará A nuestro imbatible campeón Será José Ángel El entrenador que brilla Con la fuerza de una supernova O será Roy La furia de los dragones A quien el mismísimo Lionel considera su rival Tiene mérito que hayas llegado hasta aquí No espero al menos De alguien recomendado por el campeón Vencer de ti es el primer paso Para conseguir por fin Derrotar a Lionel Tras de ajustar mi equipo Para combate uno contra uno Es imposible que pierda El Roy del pasado Perdido contra ti Pero ni se te ocurra Subestimar el portento Que tienes delante ahora O lo lamentarás Pues ahí está Roy Que ha ajustado su equipo A un combate uno contra uno Que va a tener a dragapull Que puede que tenga por ahí Un flygon Que tuvo la otra vez Que puede que tenga Gigalith Que no sé qué más tenía Un sandaconda Creo que tenía Torcoal 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 es Roca puro ¿No? Diría que Torcoal es roca puro Sequía Vale ¿Has vivido alguna vez Una sequía como esta? Siente como el sol Te quema una piel Eh A ver Puedo meter el ira y vuelta Es que A ver Este tipo roca Por mucho que haya sequía No creo que lo mate Un malo mismo Así que Ida y vuelta Somos más rápidos Evidentemente Y vamos a ver Que sacamos contra este Torcoal Torcoal creo que es roca puro Diría que es roca puro Vale Si es roca puro Si es fetch Podría venir bien Eso sí Vamos a ver Que ataque de tiempo fuego Vamos a meter Porque va a hacer Un ataque de tiempo fuego Tiene la sequía puesta ¿Vos te hizo? Esto sí que no me lo esperaba Tiene cinco boca más Por cierto Voy a hacer la demolición Sé que si fetch Se va a dormir Hostia Es que no ha muerto de un golpe Vale Se ha pensado que iba a cambiar No he cambiado Voy a usar Una valla Voy a usar una valla Tania Vamos a despertar A Sirfetch Y vamos a ver Que hace Torcoal Que ha perdido El turno de antes Por cierto Humareda Entra el sol Y que encima Tiene la suerte De quemarme Me ha tocado los huevos Me ha tocado Claramente Los huevos ¿Qué puedo hacer? Haciendo race Quizá Tío Es que estoy enfrentando Un líder De tipo dragón Que lleva lo que le da la gana Que ni tipo dragón Ni mierda Es que Torcoal Que Torcoal Que tiene Torcoal A ver Rayo solar Me quiere hacer ahora Me quiere hacer y me hace Es poco eficaz Poco eficaz Vale Bueno Lo que ha cambiado Haciendo race Y le voy a meter Un malo ignio A ver si me muero Un malo ignio Con la sequía No lo sé Evita el ataque De verdad ¿Qué le pasa, tío? Ha pasado De no fallar Ningún malo ignio A fallar Cada dos por tres Que tiene 90 de precisión Porque está fallando Todo el rato Ahora los balones Inseos Joder Y encima vuelve a Se quita ahora la sequía, tío Es que vaya tela, eh Manda huevos, tío Y ahora seguro Que no lo mata Tío, en serio Manda huevos, eh Es que manda huevos, tío Es que manda huevos En serio, tío Es que manda huevos Vaya tela, tío Vaya tela, tío ¿Qué me ha hecho Que me ha dormido? ¿Me había hecho bostezo antes? Hombre, no creo No creo que me haya dormido Con la plancha corporal esa Vaya, vaya combatito, eh Vaya combatito Vaya combatito Ahora Con el Torqual La que me está dando Dos Pokémon a mitad de vida Uno dormido El otro quemado La que me está dando El Torqual de los huevos, tío Y me hace restaurar todo, tío Qué pesadilla de Pokémon, tío ¿Qué hago, tío? Si hago ida y vuelta Mira, voy a hacer ida y vuelta Voy a cambiar al Wiffin Le pongo un tóxico Y a la mierda El Torqual, tío Vaya pesadilla De Pokémon, tío La que me está dando El Torqual Te he pintado un Torqual aquí Te he pintado un Torqual Y es que El problema principal Es que me ha quemado Sirfetch Si no, con Sirfetch Habría seguido Lo habría reventado Pero no, no Es que me ha hecho Mareda Y me ha quemado Wiffin A ver qué me hace ¿Me quemas también ahora? ¿Con la Mareda? No, me hace Bostezo Me hace Bostezo Eh, mira Me da igual de Bostezo Voy a meterle un Tóxico Y ya está Vale, y ya está Espérate Porque he gastado un restaurar todo No descartéis que gaste otro Ahora no Pero en cuanto le bajo un poco más la vida Igual lo basta Vale, pierde el turno del Bostezo ahora Y yo no voy a gastar Vaya Ni voy a gastar nada, ¿vale? No voy a gastar nada Voy a intentar atacar con Wiffin Voy a intentar atacar con la Carca Tóxica No atacar No pasa nada Ese Torqual le va a ir perdiendo vida Humareda Vamos a ver lo que me he quitado la humareda Vale, ha quitado, eh Ha quitado Vale, recuperamos a IPS con el Lodo Negro Perfecto Perfecto Es que tenemos el Lodo Negro Así que A ver, me va a quitar con la humanidad Pero Vamos a ir recuperando Y no me puede quemar porque estoy dormido Vale, y encima nos despertamos ya Carca Tóxica 130 de potencia A la mierda el Torqual Venga, Torqual Sigue tirándome Bostezos Vaya... Vaya, eh Vaya con el Torqual, eh Telita Corbinay que sube de nivel Y vamos a ver que me saca ahora Me saca Flygon No hay mucho que pensar Mr. Rhyme A ver, vamos a ser más lentos Pero no creo que ese Flygon tenga nada para matarme con un golpe ¿Verdad? Flygon a nivel 54, un nivel más que nosotros Pero entiendo yo que no va a tener nada para matarme con un golpe Así que liofilización Que es un por 4 Tormenta de arena, vale A ver, no falles ahora con la Tormenta de arena Vale, Mr. Rhyme Que ya es lo que nos faltaba Ya es lo que nos faltaba Que falles ahora porque hay Tormenta de arena Que se hacen los vientos Yo tengo un poco Tormenta de arena Sí, sí, tú eres pesadísimo Con alterar el clima, eh Liofilización es por 4 Y Flygon fuera Venga, uno menos Hasta luego Hasta luego Flygon Venga, bien Bien Mr. Rhyme, Sol 54 Tarrandea de la Tormenta Eh, he leído a un Tiranita Creo que sí Me ha parecido leer Tiranitar Y voy a cambiar a Corbinade Pero voy a hacer algo mejor O no sé, o algo diferente Que sacar a Seerfetch Y meter un restaurante Esto me ha pasado por pasar rápido Es Turtonator Turtonator es Dragón Fuego Dragón Fuego Bueno, menos mal que no he sacado a Corbinade Dragón Fuego Podría Podría hacer poca cosa La verdad No sé Dragón Fuego A ver, podría haber metido a Wizzing Podría haber metido a Wizzing Puedo ir ahora con Seerfetch Y meter un restaurante Y ya está Voy a meter un restaurante Y ahora Vamos a ver que hace Turtonator Y A ver A ver No sé, vamos a esperar Vamos a esperar A ver que ocurre aquí Vale Seerfetch se recupera Turtonator, ¿qué hace? ¿Qué? Ha activado la Coraza Trampa Vale Ha usado Coraza Trampa Y no ha estallado Vale, no ha estallado Porque yo no he golpeado Vale Bien Bien, bien Porque No le ha servido de nada Demolición Vale, demolición Golpeamos antes Vale, ya está Bien Día soleado Vale La verdad es que me da igual Bien Mejor Supongo el día soleado Que la Tormenta de Arena ¿Estás preparado Para este solo abrasador? La verdad es que me da Un poco igual Demolición Creo que no cae Joder Me hace la Coraza Trampa Esa, tío Vale, a ver Vamos a golpear Pero Ah, no Pues cae Cae de un golpe Pues vale Pues la Coraza Trampa Para ti Roy Crack Te la comes tú Y el día soleado Ojo que no me venga bien Para haciendo Rays ahora Godra Godra Se que dragón No sé si tiene algún Tipo más Vamos con Grimmsnarl No sé si tiene algo más El Godra La verdad No es el último El último va a ser Duraludon Y además va a ser Duraludon Geomax Godra 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 Tío, es que no recuerdo Si me hizo Geomax En el gimnasio Sí, es posible que sí Que me hiciese El Duraludon Geomax Vale, vamos con A ver, chocanímico Que hacía Vale, reduce ataque especial Y este tiene 15 Más de potencia A ver A ver A ver Baja ataque especial Y este baja ataque No sé qué es Godra No sé si es atacante físico Especial O mixto Cara Antoña Vale, cara Antoña Ahí fuera Adiós Godra Gracias por participar Y le queda uno Le queda uno Que es Duraludon ¿Verdad? O Dragapul Dragapul no me lo va a sacar No me va a sacar un Dragapul Ni tampoco me va a sacar Al otro dragón De la generación Es un poco raro Igual es que Lionel Tiene alguno de ellos Podría ser Vale, Duraludon Si no me equivoco Es tipo acero Si no me equivoco Es tipo acero Así que vamos con Cinderace Además tenemos el Sol Además tenemos el Sol Y si yo no me estoy equivocando Este Pokémon es tipo acero Lo voy a comprobar De todas formas ahora Pero Si alguien va a vencer a Lionel Es eso yo Pero primero voy a derrotarte a ti Ya veremos Ya veremos Duraludon Lo veremos ahí Vale, nivel 55 Y déjame comprobar un momento Pero es tipo acero Es acero o dragón Uh, eso no lo sabía No sabía que este Pokémon era dragón Pues Dinamax Y Exignición físico Vale Pues vamos a por ello Yo voy a hacer Dinamax Él va a hacer Gigamax Y vamos a ver Porque esto es neutro No sé cuánto daño Le vamos a hacer realmente Ahí que va Cinderace Preparado Listo Para ganar Este combate Para irnos a la final Las finales ya Contra Lionel Y por otro lado Es el Duraludon Ven a mi tempestad Compañero Haz que engulla El estadio en cero Ahí que va Lo coge Lo agranda Y para adentro Duraludon Gigamax Parece la Torre Rose Tío Un poco, ¿no? Parece un poco la Torre Rose Bueno El Duraludon Vamos a ver si aguanta La Maxignición Vamos a ver si aguanta eso Es neutro Y sí, lo va a aguantar Vale, si yo aguanto El golpe Hemos ganado Maxilito Vale, Maxilito Va a hacer daño Va a hacer daño Va a hacer daño Va a hacer daño Cinderace aguanta Y si no me baja la velocidad Que no lo hace Vamos a conseguir Ganar este combate Vamos a conseguir llegar A la final Contra Lionel Hemos ganado el torneo De medallistas Con esto ganamos El torneo de finalistas Y ya solo nos quedaría El combate Contra el campeón Duraludon Que cae Y nosotros Que ganamos este combate Bien Bien trabajado Ha estado sin duda Bien trabajado Vale, está El inicial que sube También lo hace Cinderace Perfecto Pues muy bien Tío, pues muy bien Todos contentos con esto El líder del gimnasio Roy ha perdido ¿Qué ha pasado? Roy, crack Voy a mortalizar En un selfie La rabia que siento Por haber perdido la final Pues sí, sí No me tuve Pues ahí lo tenemos Roy que cae Y la victoria Es para José Ángel Mis queridos Pokémon Y yo nos hemos vuelto Más fates que antes Pero lo tuyo No tiene nombre Nos has dado mil vueltas Yo soy la flor de la vida Pero ver como alguien Aún más joven Progresa a un ritmo Tan vertiginoso Me deja sin palabras Tienes un gran futuro Por lo demás Chicos Aprovecha esta racha Y me ataca a Lionel Por mí, ¿vale? El ganador del torneo De finalistas Es José Ángel Con el dorsal Número 9 Se acerca el momento De la verdad ¿Podrá José Ángel Vencer a Lionel Que lo recomendó En sus inicios? Pronto lo sabremos Entonces ahí tenemos El torneo Y nosotros Como ganadores Ey, ya no queda nada Para el gran combate Por ser tú He venido a animarte Aunque me ha costado decidirme Al fin y al cabo Es un combate Entre Mezimal y mi hermano No es una decisión fácil Boom, boom Pero después de mucho pensar Y de recordar El inicio de nuestro viaje Juntos en Pueblo Yarda He decidido apoyarte a ti José Ángel Tienes que ganar Si hay alguien capaz De arrebatarle El título de Inbatible A mi hermano Ese eres tú El Rey yagú me está a tope Menudo Vistarraco, tío Me mola, eh Me mola mucho El Rey yagú Bastante más que Cien de Reis Bueno, pues con esto Vamos a dejar El episodio de hoy Solo nos queda El combate contra Lionel No sé si se va a liar Durante el combate No sé si vamos a poder Combatir bien Rose hablaba de liarla No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Pero tengo muchísimas ganas De verlo Así que dejo este episodio Empiezo directamente La más de siguiente Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Llenaré tu soledad